Yo quiero agradecerle al Presidente de la Nación por su compromiso con nuestra provincia. Estamos en condiciones hoy de decirles que hemos logrado ampliar el cupo para el Fondo Interzafra, que era de 4.500, vamos a pasar a 8.500. Un financiamiento que se había cortado en el gobierno nacional anterior y que estaba absorbiendo el 100% de la provincia de Misiones. Bueno, teníamos un cupo de 4.500, ahora nos dieron otro cupo más para cumplimentar los cuatro meses del Fondo Interzafra. Y ayer también estuvo dictamen en comisión, lo que solicitamos nosotros como una plataforma de desarrollo para la provincia, que la conocen muy bien, que fue acompañado prácticamente por toda la comisión de presupuesto de la Nación. Bueno, hubo por ahí algún acompañamiento que todavía no se hizo en el marco general del presupuesto, pero los misioneros y como gobernador de esta provincia, le pido a todos los diputados misioneros que nos ayuden, que nos acompañen. Ahora está en manos de ellos, que podamos lograr una recomposición histórica. Así que esperemos que todos nuestros diputados, no importa el color, el signo político que tengan de nuestra provincia, nos apoyen y nos acompañen en esto que para nosotros es un antes y un después. ¿Fernanda Raberta también pudo acordar algunas cuestiones pendientes? Sí, sí, sí. Con respecto al ANSES, ustedes saben que la cuestión previsional de nuestra provincia la viene reclamando ya desde hace varios años. Esa recomposición se comenzó a hacer este año, ya con la deuda 2017. Estamos próximos a firmar el convenio 2018 y ayer ya firmamos todo lo que es convenio y transferencia de 2020. Eso también es importante para la provincia. Ustedes saben que hemos decidido trabajar este año con la movilidad previsional en el caso de los docentes. Bueno, esto tiene que ver con esto, ¿no? Si nosotros no gestionamos, si nosotros no tenemos los recursos, nosotros no podemos comprometernos. Y esta semana nos hemos comprometido a empezar a dar esos pasos seguros y que sabemos que son muy justos para nuestros jubilados docentes de la provincia de Misiones. El tema del vuelo de ayer fue muy correcto. Hemos estado siguiendo con el ministro, con el vicegobernador de la provincia y con el subsecretario, con el doctor Carlos Báez, la salida de quienes se embarcaban y quienes volvían a la provincia. Se cumplió con estricto protocolo sanitario, se realizaron los test que había que realizarse de rigor, como corresponde, como lo indica la provincia. No hubo ningún inconveniente, hubo más de 60 personas, creo, entiendo yo, que vinieron en ese vuelo. Fueron otras tantas. De esta manera estamos demostrando que somos una provincia segura para venir en condiciones sanitarias, de seguridad sanitaria. Esperamos el vuelo a Puerto Iguazú, ya tenemos un cronograma de posadas, dos vuelos a Puerto Iguazú, que se irán sumando de acuerdo a la demanda que se vaya generando por parte de la gente. Así que tenemos muchas expectativas y con transporte terrestre lo mismo, se irá acomodando despacito, la gente comenzará a tener un poco más de confianza en subirse a un micro de larga distancia o de media distancia a nuestra provincia. Bueno, hay muchas variables que día a día uno las tiene que ir trabajando, las tiene que ir mirando dónde las resuelve, hay muchas preguntas, si es punto a punto, si puede hacer una parada intermedia. Mientras sea dentro de la provincia no hay ningún inconveniente porque estamos trabajando con una seguridad sanitaria que es la aplicación que se tiene que bajar, con eso nosotros sabemos la trazabilidad que tiene la persona que se sube a un medio de transporte adentro de nuestra provincia. Con expectativas de que en el caso de los vuelos, Iguazú pueda hacer una prueba piloto para el turismo. Si hemos solicitado al Ministro de Transporte de la Nación para que a su vez eleve al Jefe de Gabinete, es que en el momento de habilitarse los vuelos turísticos, digamos con destinos turísticos, sea Misiones una provincia con posibilidad de hacerlo de inmediato. Así que eso ya lo hemos solicitado en un primer momento. Hoy visibilizó la carta que le envió el Papa. Sí, sí, muy felices todos los misioneros, eso es para todos los misioneros. Hoy en el Día del Cambio Climático, justamente hoy, el Papa nos recibió en su momento en Santa Marta, donde tuvimos una charla muy importante sobre el cambio climático y donde le llevamos la idea de que esto iba a ser así en nuestra provincia. Yo agradezco a la Cámara de Representantes, a su Presidente, el Ingeniero Rovira, por crear y darnos una herramienta que se comienza a visibilizar como una herramienta transformadora de lo que se viene, no solo para Misiones, ni para la Argentina, sino para el mundo. El mundo comienza a demandar cuidar el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!